Bienvenidos a Trámites Conectados. En este vídeo os vamos a enseñar cómo solicitar el descuento de hasta el 90% para facilitar a los jóvenes entre 18 y 30 años viajar en transporte público este verano por España y Europa. Metemos la intro y comenzamos. En primer lugar debemos acceder a la web de transportes del gobierno. Os dejaremos un enlace en la descripción del vídeo. Una vez dentro de la web debemos pulsar en el cartel verde que pone descuentos. Ahora debemos identificarnos mediante clave o rellenando un formulario. En nuestro caso lo vamos a hacer por clave. Nosotros vamos a elegir la opción de certificado digital para realizar el trámite más rápido. Si quieres saber cómo instalar el certificado digital te dejamos en una etiqueta en la parte superior del vídeo donde explicamos el paso a paso. A continuación rellenamos todos los datos que nos solicitan. Por último nos pedirán que introduzcamos nuestro mail. Ahora solamente queda revisar que todos los datos sean correctos y pulsamos en confirmar. Ya tendríamos disponible el descuento para viajar por España o Europa de una manera más económica. Y esto ha sido todo. Si te ha servido el vídeo recuerda darle al me gusta y suscribirte al canal para más información de tu interés. Recuerda que disponemos de una web tramitesconectados.com donde ampliamos información sobre los vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.